En sus ojos hay nervios, su rostro una dama, en mi cuarto no hay frío si ella está en mi cama Apaga el teléfono, nadie la llama, sonrisa en sus labios, no sé lo que trama Si yo ya perdí más de lo que gana, también le di de lo que le suena Ayer la vi y la vi mañana, me dice que sí, que si tiene ganas el rojo en tus labios me tiene mal Tus besos un veneno muy letal, lo que sabes es hacerlo muy bien y se siente bien pues no está tan mal No entiendo cómo alteras la verdad y alteras mis sentidos de verdad Tus ojos son de un color como miel y tus besos miel a mi paladar Y cuando no estás conmigo, es cuando más te quiero Y cuando estoy por tu ombligo, es cuando me desespero Entiendes lo que te digo, o te lo explico primero Mi mayor enemigo, es no tener lo que quiero Y tú, sabes complacer, sin que te lo pido No sé qué vas a hacer, pero no me lo digas Voy a enloquecer, y perder la vida Voy camino en tu piel, y sé que no hay salida El rojo en tus labios me tiene mal, tus besos un veneno muy letal Lo que sabes es hacerlo muy bien y se siente bien pues no está tan mal No entiendo cómo alteras la verdad y alteras mis sentidos de verdad Tus ojos son de un color como miel y tus besos miel a mi paladar Tú sí me provocas, sí me provocas Rosar tus piernas y besar tu boca Morder tus labios y volverte loca Poder decir que soy yo quien te toca Y que me toca, y que me toca La parte tierna dura como roca Las horas vuelan aunque no son pocas Todo cambia al fondo de una copa Vino y se fue su perfume en el viento Y con un beso le robo el aliento Somos amantes de arder al momento Vamos más rápido, no quiere lento Es la razón que me tiene contento Con justa razón pues me mata su cuerpo Me besa y me muerde sin decir lo siento Y quito su broche al primer intento Es un placer poder acariciarte Pero más placer poder acompañarte Cuando te equivocas para formar parte De algo que ya no puedes retractarte No hay que temer si yo puedo salvarte Hoy vas a tener o querer olvidarte De las consecuencias que pueden llegarte Pues es al instinto a quien vas a entregarte El rojo en tus labios me tiene mal Tus besos un veneno muy letal Lo que sabes es hacerlo muy bien Y se siente bien pues no está tan mal No entiendo cómo alteras la verdad Y alteras mis sentidos de verdad Tus ojos son de un color como miel Y tus besos miel a mi paladar Tú sí me provocas, sí me provocas Rosar tus piernas y besar tu boca Morder tus labios y volverte loca Poder decir que soy yo quien te toca Y que me toca, que me toca La parte tierna dura como roca Las horas vuelan aunque no son pocas Todo cambia al fondo de una copa